¡Otra! ¡Ándalo! ¡Ándalo, güey! ¡Ándalo, vá, vá, vá! ¡Bien! ¡No importa, no importa! ¡Otra! ¡Ya te ero! ¡Lo van a un marco! ¡No lo atiendes! ¡No lo atiendes! ¡No lo atiendes! ¡Bien, Hitler! ¡No lo atiendes! ¡Ey! 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 ¡Cuida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso significa todas las cosas! ¡Ey! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Bien! ¡Bien, Hitler! ¡Bien! ¡No lo atienden! ¡Por favor! ¡Hazen! ¡Ey! ¡Cuida! ¡Eso! ¡No, ya! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!